La Asociación de Mujeres La Jara de Levante cumple este año su 25 aniversario. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta la Sala Cafetería Arsapúa en Cronista Maraver 28 para disfrutar de la exposición de pintura que esta asociación ha organizado mostrando así el resultado de lo aprendido en el curso de pintura que por cuarto año consecutivo se viene impartiendo en la asociación dentro de los talleres que imparten. Jacobi García, su presidenta, nos cuenta los comienzos de la asociación. Pues la Asociación de Mujeres La Jara es una asociación sin ánimo de lucro. Hacemos actividades de tipo reivindicativo, formativo, cultural y hacemos todo tipo de talleres a lo largo de la historia. Fuimos de las primeras mujeres, antes de que llevamos nuestro colectivo y otros colectivos, pues llevamos al Congreso las firmas para que aprobaran la ley integral de la mujer. Después tuvimos un grupo informativo, tuvimos un grupo de a las mujeres maltratadas antes de que se constituyera en Córdoba la Plataforma contra la Violencia de las Mujeres. Pues llevamos desde el 1989, este año vamos a hacer 25 años. Pues sí, queremos hacerlo porque el 25 aniversario es una cosa muy importante y además una trayectoria que llevamos y hemos hecho muchísimas cosas y entonces pues queremos hacer algo especial. Hemos estado hasta 325 mujeres y todo eso y ahora estamos 160 mujeres. Pues la mayoría, hay mujeres también que trabajan fuera, pero la mayoría pues somos amas de casa, de ya una edad también que a lo mejor los hijos ya tienen más independencia y tenemos más tiempo, entonces pues nos viene bien porque nos relacionamos con otras mujeres de otros colectivos. Pues yo creo que la base principal, lo primero que ya era una edad en que los hijos estaban un poquito mayores y querían hacer otras cosas y abrirse también, pues también reivindicar la igualdad, que las mujeres pues tenemos que trabajar por reivindicar la igualdad. Pues los maridos al principio ponían sus trabas porque no íbamos de la casa y concretamente el mío era un poco a que no fuéramos las mujeres fuera, que nos ha costado nuestro trabajo porque la verdad que en aquellos tiempos ya ha cambiado mucho, desde 25 años que va a ser ahora hemos conseguido bastantes cosas ya. Bueno, hoy gracias a Dios hemos avanzado bastante, aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero ya se han conseguido muchas cosas, entonces ya no hay, gracias a Dios la mujer está más incorporada al mundo del trabajo y tiene más independencia y además ya se ha avanzado bastante, o sea que ya ha cambiado la cosa, ha cambiado, gracias a Dios ha cambiado bastante, sí. Sí, nosotros estamos abiertas porque de hecho hay mujeres del barrio y también mujeres de Córdoba, de toda la periferia, o sea que no ponemos que se pueda apuntar quien quiera, que estamos abiertas a toda aquella que venga, actividades de todo tipo, hacemos también culturas que vamos también a los patios, vamos a las ferias, hacemos viajes culturales también, o sea que hacemos todo tipo de cosas y hay gente que a lo mejor simplemente no ha salido nunca y todo el que quiera pues que ven a apuntarse que la verdad que toda la que viene hay gente que está a lo mejor porque los hijos se han quedado solas y están un poco deprimidos y lo dicen hoy, yo desde que he ido a la asociación, o sea que le sirve. Pues la tenemos en la calle Prolongación Islas Baleares sin número, en Levante, tenemos la asociación de vecinos, allí tenemos el local y allí nos reunimos todos los jueves, tenemos reuniones y luego allí es donde se pueden pasar, los jueves de seis y media, ocho, estamos allí todos los jueves. Muchas son las actividades que realizan en la asociación La Jara y mucho lo ha aprendido por ellas en estos 25 años. María Esprino, la secretaria de la asociación, nos lo cuenta. Bueno, serían innumerables porque son tantísimos años ya los que llevamos, que hemos realizado talleres de todo tipo. En principio nos centramos un poco en sacar a la mujer de casa porque en aquella época la verdad es que había muchas mujeres que tenían que pedir permiso a los maridos para todo, para todo. Entonces para ellas fue como un poco liberarse un poquito de acudir allí con nosotras, los viajes. Bueno, eso era una diversión total, lo pasaban divinamente. Talleres de manualidades, desde el principio hemos hecho pintura al óleo, cuero, manualidades, las flores aquellas que se hacían de masa, de pan y esas cosas, que todavía esos talleres se siguen impartiendo algunas veces, pero ya no de masa, sino de cosas estas más modernas. Sobre todo la pintura al óleo es lo que más les suele gustar. Y luego pintar en mantones, abanicos, paraguas, que hacemos unas cosas maravillosas, que ya nuestra compañera Sara ya lo dirá después. Talleres de informática, porque tenemos que darnos cuenta de que las circunstancias van cambiando y la informática es una cosa ahora mismo primordial en nuestra vida. Entonces a nosotras ya nos ha pillado un poquillo esto, digamos, con el paso cambiado, ¿no? Pero la verdad es que despierta mucho interés y se han hecho, se han impartido talleres de informática, que son muchísimas las mujeres que se han iniciado en ellas por los talleres que nosotros hemos impartido. Y colaboran muchísimo en todo y tienen muchísimas ganas de aprender. Luego, aparte ya tenemos cosas que desde el principio de que nosotros fundamos esta asociación, que se mantienen en el tiempo, como los viajes culturales, el certamen gastronómico que lo hacemos todavía todos los años por Nochebuena, el almuerzo que tenemos también en Navidad, la salida a la feria, los patios. Hay actividades que se mantienen en el tiempo porque se siguen demandando. Están encantadas, están encantadas, porque ellas dicen que no se podían imaginar que, por ejemplo, irse, nosotros los viajes que hacemos, los hacemos de ida y vuelta, ¿no? Pero, no sé, se sienten comodísimas porque vamos solamente entre mujeres y la verdad tienen un poco de más libertad para expresarte y para contarte cosas y la verdad es que están encantadas. Luego, cuando hacemos nosotros las reuniones y van a contarnos, nos cuentan sus cosas, nos las contamos una a otra, las circunstancias que estamos viviendo actualmente, la verdad es que son un poquillo penosas. Se sienten a lo mejor, como ha dicho mi compañera Jacobi, un poquito deprimidas y eso, y van allí, charlas, te ríen y la verdad es que se liberan un poquito de sus problemas diarios y está todo el mundo que se acerca por la asociación, todas las mujeres. La verdad es que estamos contentas de pertenecer a esta asociación. Pues para mí ha significado mucho porque he conocido muchísimos problemas que yo en mi casa no teníamos constancia, te estoy hablando desde el principio, ¿no? Ahora ya sí, por los medios de comunicación y por muchísimas, por los correos electrónicos, internet, entonces ya te enteras de muchísimas cosas. Pero estamos muy, muy concienciadas con el problema que tenemos de la lacra esta de la violencia a las mujeres. Pertenecemos a la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres. Participamos activamente en todos los actos que se hacen de repulsa, de reivindicación. Estamos, nos sentimos indignadas ante lo poco que consideramos que vale la vida de una mujer. Raro es el día que no te levantas, como que sea esta mañana mismo. No hemos encontrado con otro caso de que han matado a una chavala con 32 años. Nos preocupa muchísimo que gente tan joven esté, acepte esto como, no sé, como una cosa normal. Como lo vemos nosotros desde nuestra edad, hemos criado, hemos educado a nuestras hijas en que sean independientes, en que no se dejen arrastrar, digamos, por los hombres, por los novios y que tengan ellos su propio criterio a la hora de que se valoren más, que se valoren más. Entonces, este año pasado la Plataforma hizo una encuesta en los institutos, nos quedamos sorprendidas de las respuestas de algunas niñas con 12, 13, 14 años. O sea, eso de no me pongo esta falda porque mi novio no quiere y si mi novio no quiere es porque me quiere mucho, yo creí que eso ya se había perdido, pero no, sigue ahí constante. Estamos también muy concienciadas en los problemas que hay de necesidad en muchísimas mujeres separadas, madres solteras, que con la falta de trabajo que hay, la verdad es que estamos colaborando, colaboramos también con Caritas, no sé, me imagino que casi todas habéis visto a estas mujeres que se ponen en el rescatado pidiendo una ayudita. Pues nosotros hemos colaborado, hemos llevado una gran cantidad de alimentos, porque todos los miércoles estas señoras que están en Caritas le dan de comer a más de 400 personas al mes. Y nosotros hemos colaborado con ellas dentro de nuestras escasas posibilidades, pero hemos colaborado con ellas en lo que podemos. También una asociación de comerciantes del barrio, también hemos colaborado llevando también alimentos, porque en el barrio también hay familias muy, muy necesitadas, ojalá y pudiéramos hacer más. Pero la verdad es que nos estamos dando cuenta de los problemas tan enormes que están agobiando hoy a muchísimas, muchísimas familias. Y yo les diría a estas personas, que estas mujeres, que estamos abiertas, ya no solo en nuestra asociación, sino en tantísimos colectivos como hay en Córdoba, que se acerquen, que vayan, que vean lo que hacemos, que charlen con nosotras, que compartan, que a lo mejor no les podemos ayudar, te digo yo, económicamente o dándole un trabajo, ojalá, porque somos muchas las mujeres que estamos en paro también dentro de la asociación. Pero por lo menos encuentran un calor, encuentran un apoyo y también se les puede encaminar a otros organismos, a lo mejor a que encuentren eso que necesitan, ese apoyo que necesitan, esa ayuda. Y desde nuestra asociación las podemos derivar. Las mujeres que se encuentren en situación de violencia machista, digamos, pues se les encamina a la plataforma, que la plataforma está haciendo una labor importantísima, importantísima aquí en Córdoba. Nosotras no podemos cambiar las leyes y no podemos hacer más, pero los políticos presionamos a lo mejor un poquito, porque a los políticos, cuando a ellos les interesa, bien que se dan prisa en cambiar las leyes. Mira el gallardón con la ley del aborto y lo pronto que lo están cambiando todo, pero los problemas que atañan a las mujeres todavía hay muchísimo camino, muchísimo camino por andar. Pero que se acerquen a nuestra asociación o cualquier colectivo de aquí de Córdoba, que encontrarán apoyo y ayuda en la medida de nuestras posibilidades. La pintura ha sido una de las grandes apuestas que han hecho en la asociación y Sara Pedregal, profesora y miembro de la asociación, nos habla de su experiencia y de cómo estas mujeres han llegado a sorprenderla. Pues, como ellas hubieran dicho, yo no soy de aquí y a mí me brindaron la oportunidad, me abrieron sus puertas, yo me he sentido muy arropada con ellas y para mí son algo muy importante en mi vida. Pues aquí tenemos una muestra de 20 personas, pero son algunas más. No han podido asistir por diferentes motivos, pero en esta muestra son de 20 personas, 20 alumnas. El curso lo empezamos en octubre y lo acabamos hacia medio de junio aproximadamente, dependiendo de las circunstancias, pero normalmente dura como un curso escolar. Bueno, algunas son veteranas, pero sí que hay gente nueva que, bueno, la gente que se apunta a estas cosas es porque ya tiene inquietudes y hay que explotar sus posibilidades y entonces pues hay algunas muestras, hay algunos cuadros que son bastante buenos de las veteranas y algunos buenos también de no tan veteranas. Principalmente es pintura al óleo, aunque también hacemos otras actividades, pintura en tela, como ha dicho antes mi compañera, sobre todo cuando llega a la feria, los trajes de gitana, los mantones, los abanicos, ese tipo de cosas, pero principalmente es pintura al óleo. Hay que tener sensibilidad ante todo, que es lo más importante, y creatividad. La creatividad desde luego se va haciendo con el tiempo. Pues hay gente relativamente joven, pero hay gente también ya con cierta edad que no tiene nada que ver, o sea que esto es tener inquietud, como he dicho antes, tener creatividad y saber expresarla, un empujoncito para que aprendan un poco más, pero ya está. Sobre todo la gente creativa, porque la mayoría de estos cursos casi siempre son copias, pero siempre intentamos darle un toque, un toque a la copia para que no sea un plagio, porque algunas son buenísimas, pero vamos, aquí tenéis la muestra y podéis ver lo que tenemos. Es que sobran las palabras. Pues mira, la ilusión que tienen por aprender, la constancia, porque casi nunca, casi nunca fallan. El Día de la Pintura es muy importante para ellos y para mí, desde luego, es un privilegio poder estar con ellas y enseñarles lo que sea. Pues también para seguir aprendiendo, porque parece mentira, pero se aprende, de los alumnos se aprende, se aprende no técnica, pero sí creatividad, las cosas que a ellos, por ejemplo, les gustan, a mí a lo mejor no me han llamado la atención, pero sí que me ha hecho pensar un poco en que se pueden explotar otro tipo de temas. Ellos, normalmente ellos eligen el tema porque eso depende de la persona, hay personas, por ejemplo, muy románticas o personas más clásicas, entonces yo sí que les oriento un poquito en la técnica y una manera de sacarle partido a lo que quieren hacer. Siempre tienen un modelillo, siempre tienen un modelillo, pero ya como he dicho antes, intentamos darle nuestro toque personal. Gracias por abrir el camino para las que veníamos detrás. Asociaciones como La Jara tienen entre sus miembros a numerosas mujeres 10 que hoy sirven de ejemplos. ¡Felicidades! 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 Gracias.